qué tal amigos buenos días su amigo chuchín en un vídeo más para el canal hoy les traigo un un inbox para la para el car fishing unos productos para la pesca de la carpa acabas de llegar hace unas cuantas semanas pero no había tenido tiempo de subirlo les voy a mostrar lo que lo que me llegó nada gracias a todos por ver mis vídeos gracias por sus suscripciones dios me los bendiga y vamos a empezar vamos a empezar este es un tipo este yo lo uso para yo lo uso para la cámara aquí pongo la cámara aquí me lo pongo la cámara y ya nada más lo entierro y no tengo ganar batallando la puedo hacer alta o pequeño es lo que me llegó tengo uno pero me encargué otro también traigo bueno está el último anzuelos traigo anzuelos número 10 anzuelos número 10 traigo una no sé cómo se llamarán para mi resortera para el bay entonces se las muestro esta es mi resortera para tirar la comida esta es la que se se me rompió de ahí y es la que la que me llegó se la voy a cambiar para cebar la zona esta es la que me llegó esta es la que me llegó me llegaron unos para amarrar las cañas abro uno son bandas para asegurar las cañas un par por cada paquete compré dos para mis cañas anzuelos luego les voy a mostrar los anzuelos esta marca es muy buena miren cómo vienen los anzuelos más anzuelos hay que probar marcas nuevas vamos a ver a ver cómo nos funciona cómo nos va la misma sólo que el número 4 uso 4, 6, 8 y hasta 10 me encargué mucho de eso porque mire que me encargué de 4, 6 y 8 esta marca también es una marca nueva la voy a probar encargué un cebador sin plomo es un cebador nada más así como para los lagos más anzuelos marcas diferentes yo uso mucho la Nash mucha esa marca la uso mucho y quise probar con nuevas marcas pero la Nash para mí tiene unos anzuelos super estos miren estos son nuevos esta marca es nueva y se miran muy resistentes se miran muy buenos estos estos son buenísimos también otros más el número 6 o 8 parece número 6 anzuelos y más anzuelos aquí están otros anzuelos marca Prology tengo muchas muchas marcas traje los destorcedores también estos son para el bagre para el bagre un líder un líder para el pay este es un líder para el pay es hilo trenzado muy resistente estos 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 son retráctiles tubos retráctiles más adelante les voy a hacer un video les voy a mostrar para qué sirven estos muchas personas están confundidas con eso estos son para para conectar para cambiar de anzuelo rápidamente estos se llaman así en inglés son tubos retráctiles van en esta forma ahí la la foto les dice cómo van pero yo se los voy a mostrar más adelante y creo que era todo de los pequeños vamos a vamos a seguir con vamos a seguir con la cubeta ya tengo una pero como ya no la están haciendo quise encargar otra es de cuantas creo que 21 litros al parecer 21 litros no recuerdo bien de esa marca trae una trae otra base para hacer la masa aparte la tapadera y va así es una excelente cubeta yo tengo una y quise encargar otra muy buena cubeta muy grande para mí me sirve muchísimo vamos a seguir con una una caja para los anzuelos los plomos para todo lo que querramos esta la voy a usar para la mojarra ya tengo para el bagre tengo para la carpa una caja muy bonita miren aparte trae otras cajas como para los destorcedores anzuelos para las bolitas para los morevers lo que ustedes quieran miren miren así es la caja y estas son así trae cuatro excelente un excelente para llevar todo y no que ande perdido ahora les traigo un este es de un amigo este es para los anzuelos para los bajos miren esto es para un amigo para martín aquí está para tener listos todos los bajos este no lo voy a abrir porque no es mío traigo esto esto es un conector para poner las cañas para colgarlo como mochila en vez de la mochila grande sacaron este es así y se estira aquí va un extremo de una caña y acá va la otra ahí va a traer una pero voy a tardar mucho después les muestro para qué es miren ahí les muestro un video para qué es esto oh miren aquí está a ver si pueden mirarlo para eso es ahora otra esta es mía tengo ya pero el vicio de comprar esta es una mochila para los para los arreglos para los bajos esto es nuevo igual marca Nash me gusta la marca Nash miren así es aquí van las agujas son las agujitas una hermosura de mochila para los bajos para tenerlos listos se puede usar para el bagre para la carpa para la carpa esta para ver a ver que la uso ya tengo para la carpa para la mojara tengo para todo pero me gustó es así por último señores llegó otra mochila dejen quito esto me llegó otra mochila tengo nuevas pero esta me gustó y vamos a ver a ver como viene no se ni para que la voy a agarrar tengo ya para la carpa la mojarra y todo pero igual me gustó esta mochila miren miren que chulada miren la hermosura miren esta cosa tan más bella para nosotros los amantes de la pesca esto es como las como a las mujeres la ropa los cosméticos y cosas así miren miren que hermosa aquí trae para para el agua y al parecer aquí trae otras cosas vamos a verla de cerca miren trae dos bolsas wow lo que me encontré lo que me encontré líneas miren sorpresa líneas oh my goodness alguien me mandó regalos para el pay los líderes miren diferentes líneas esto es un regalo esto es un regalo alguien se le olvidó ahí una bolsa trae otra por acá una bolsa más grande esto es enfrente ahorita vamos a ir adentro de la bolsa en un costado trae dos bolsas también muy bonita muy bonita ay que mochila tanta miren le cabe todo aquí es una bolsa grande creo 60 litros algo así se miden por litros allá no sé por qué en el otro costado trae una grande miren vamos al vamos a abrir la parte principal de la mochila miren oh miren la parte trae estas cosas para separar para dividir miren tremenda mochila trae para poner el el net la red trae dos agarraderas déjenme todo esto estos son separadores para separar adentro para dividir trae dos agarraderas miren muy cómodas como les digo trae para para poner el el tapete la net del otro lado también o solo trae una agarradera aquí trae para ponerla y aquí es donde viene la mochila aquí es donde viene para colgarse en la parte de atrás trae dos cierres pongo que se abre porque tengo una similar vamos ábrete se abrió y en esta parte miren viene para colgarse viene la mochila para poner para ponerle la cintura miren aquí está trae muchísimas cosas para bajar de posición podemos bajar somos más chaparritos podemos ponerla más bajo somos más altos la podemos recorrer esto también se quita todo se quita aquí está miren es una verdadera mochila me encantó esta mochila se lo suero que me encantó miren es grande es muy bonita bueno señores ese fue mi boxe el producto para las carpas muy bueno muy muchos productos muy buenos ya tengo ansia de calarlos de usarlos vamos a ver a ver como nos trata la vida y nada sugerencias comentarios por favor déjenlos en el video no olviden activar la campanita para que youtube les notifique cuando suba un video y sean los primeros en verlos espero les guste lo que hago disfruten la pesca con responsabilidad siempre y cuando cuidando a cuidando el medio ambiente especialmente a los peces que son los que nos ayudan a pasar ratos ratos felices como les digo aquí en Estados Unidos no es necesario matar tal vez por comer uno o dos pero no en cantidades en la tienda venden es más fácil en México en otros países ahí si les creo que se pueden llevar para la familia porque hay problemas de la economía y todo eso aquí nosotros en Estados Unidos estamos bendecidos por Dios porque gracias a Dios nos va bien y tenemos más posibilidades pero en otros países es más difícil así que los entiendo así es por eso que yo no me llevo ningún pescado a veces uno, dos y dependiendo pero nada Dios me los bendiga y seguimos y seguimos